Hola amigos sean bienvenidos a el video de el guantelete del infinito como ustedes saben Regresó aunque al parecer los planes de Kabam no era que si ya lo habías completado lo pudieras completar de nuevo Así que pues todos los que completaron la primera vez el guantelete pues tienen la oportunidad de completarlo Nosotros lo hicimos el mismo día, cabe aclarar y mencionar que este equipo que estoy llevando no es el mejor Yo lo lleve más que nada para crear un poco más de contenido, tener un poco de variedad en distintas peleas Porque pues algunos de estos luchadores todavía no estaban disponibles cuando salió este guantelete el año pasado Entonces si, si quieren una recomendación pues mi recomendación obviamente sería que le dieran con Aegon, Quake y Warlock Yo creo que esos tres serían la mejor opción, de ahí sinergias próxima con Heimdall sería uno de los mejores equipos Si lo que quieren es no gastar tanto, ahora si se quieren divertir pues cualquier luchador sirve la verdad y Hércules es uno de los mejores Así que yo los dejo, disfruten de este video y ahora si, nos vemos Voy a probar con este team ahorita chavos, va Total hay tiempo, hay tiempo chavos Es que no, no quiero verme forzado a usar a Quake, yo sé que si llevo a Quake Meh, va a ser lo mismo que la vez pasada, que no gasté mucho Pero quieren ver gameplay de dos horas usando a Quake, no mamen No mamen Se convirtieron en lo que juraron destruir chavos No sé qué me perdí porque Pepe no quiere usar a Quake Si queremos Uy, lo destruí wey ¿Neta? Si Solio Hay que perseverar Me cansa Ya ves los otros a veces están destruidos Usted ya tiene acceso a uno, ¿no? Ay Si Usted ya tiene acceso a uno, ¿no? Ajá, ay Era jugandito wey Ay Ay, perro Ay Ok Nada mal Nada mal Podría resetear Obviamente Este Posiblemente Le podría quitar más Lo que pasa es que la cague Según tenía entendido ¿Es necesario un cósmico en el equipo? No sé Le quitamos bastante vida ¿Qué dicen? ¿Ya le damos? ¿Para terminar esto de una vez por todas? Es que todavía no sé Si me va a funcionar este equipo Para el Weapon X Amigos Pero en la primera pelea Ya me morí Con Hércules Bobby Quake Es que amigos Cada luchador tiene más de medio millón de vidas ¿Saben lo que es? A la bestia ¿Qué pinche huevota tengo? De usar a Quake Cuando a este Doom En un minuto le bajamos toda esa vida Voy a darle un rezo Amigos ¿Qué pasó que Pepe no quiere usar a Quake? Es que me voy a tardar bastante Si uso a Quake Amigos Si uso a Quake Me voy a tardar un milenio Y no quiero tardar mucho No quiero No quiero O sea Pero es que yo no llevo Ningún Counter Para Weapon X Así que digamos Hércules sería uno Pero es que todavía no sé Si funciona ¿Me entienden? No lo hemos probado ¿Qué pasó que Pepe no quiere usar a Quake Fuerte perro? ¿Por qué Antorcha no? Porque en este nodo Tiene el de El tamaño se importa O sea que Hércules Sirve porque es luchador mediano Entonces No me hace glancing No me desvía los golpes De Golpes fuertes Ni interceptadas Ni super ataques El coreano ¿Por qué lo llevaste nomás? Y es Shang-Chi Es chino Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es el coreano Vlogs, ¿no? Ay, ay, ay Y es que este Terrax Es el nuevo Terrax Amigos Oye, sí Terrax Mamado Creo que va a salir Willy Wassy Y es el nuevo Terrax 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 Muy bien ¿Quién dijo que no? Ok Ok, este me preocupa Por el aspecto de muerte Va a ser especial 1 Luego especial 2 Y luego especial 3 O sea, voy a morir Si o si Oh oh Y no traje a fantasma Con hut Así sobreviviría Es que creo que estoy Disperdiciando el espacio De esta avispa, amigos Tal vez no era necesario Traer a A fantasma Vamos a ver Esta se va a hacer No seas mamón Dale, úsalo, güey Eso No uses el especial perro Así Papita Así Yeah antes no existía o sea voy a gastar pero lo voy a hacer rápido y eso que no estoy usando pote cósmico hay que cuidar los potes de clase chavos si tienen que hacer otros tiempos ya los pruebas de guerra si se hace apertura bro what si 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 chancho chancho pensé que ya lo habían quitado eh mientras había hecho una muy buena pelea amigos y lo voy a tener que hacer de nuevo no se crashea chavos si lo hubiesen sacado del juego hubiese demostrado mensajes de que este desconectado no si cuanto me hace el poker no hombre si me hace bastante daño creo que pasa wey cuando son peleas largas wey y hace el especial 2 no de por si se crashea wey con el especial del chanchito wey esa habilidad del chanchito no crashea jajaja casi casi wey puta si el chanchito lo crashea te imaginas el de mi que se va a mover a la velocidad de la luz jajaja 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 ah que perro desgraciado wey mientras no me activo en la inmortalidad tenemos un chancecito ahora ya no podemos usar especiales porque este ya tenemos 3 pockets osea me va a quitar toda la vida si algo especial vete ya estamos igual que hace rato a puro golpe ok jajaja 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 Creo que no me puso detonación. Que fue el provocar, ¿verdad? Fue provocar. Sí. ¡Ay, güey! Ok. Perro desgraciado. ¡Ajate para allá! ¡Ajate para allá! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! Es que hay unos donde es imposible reaccionar. ¡Aléjate! Es que ahí es imposible, amigos. ¡Ajate para allá! No, no ha activado la inmortalidad, ¿verdad? No sé. Creo que no. No, díganme que no. No, díganme que no. No, díganme. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Cómo me dio ahí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Je, je, je, je! ¡Uh! ¡Casi mismo tiempo que con Kuei! ¡Casi! ¡Casi, casi! ¡Pero pues lo bajamos! ¡Pero el pedo que con Kuei un error y ya valió madre! A ver, ¿dónde era? Hacia el cofre, ¿verdad? Si, si, hacia el cofre ¿Qué? Y ahora es la verdad, chavos Ahora sí, vamos a ver Lento pero seguro Sí, lento pero seguro Vas a gastar poco Pero vas a tardar mucho Uh! No, no! No, no, no! No, 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 no! Gracias. 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 Que no la podemos cagar o nos morimos. Bueno, se murió justo. Ese es el que me preocupaba. ¿Como? Este era el que me preocupaba más. O sea, no sé si me iba a dar... Daño, pero sí Sí me dio Entonces, Herculito, papi Herculi, ¿se puede ir con Suicidad de Albuquerque? Yo creo que sí, ¿eh? Ahorita Se viene Otro difícil Esta va a ser una pelea lenta Pero segura, chavos ¿Ok? Sí, cuando salió el primer guantelete No existía Hercules, chavos No existían los rangos cuatro Tiempos antiguos, tiempos arcaicos Ya en los tiempos modernos Es contenido de kinder Ya Ah, yo dije ¿Por qué estás pasivo, güey? De verdad que tiene nodo de auxiliar, güey Creo que no consigue tres, ¿eh? ¿No? Ay, qué cerca estuvo Demasiado cerca No existía Gracias. Uy, uy, uy. ¡Órale, perro! ¡Pam! No nos va a hacer mucho daño, chavos. Pero algo es algo. ¡Ay, no, no! ¿Cómo? 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 El guantelete con Quake. Suerte, bro. Vas a gastar poco. Pero tus dedos... Van a acabar horribles. Eso te lo apuesto. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ya dijo que los premios van a empezar a entregarse en la próxima hora, chavos. Premios de temporada próxima hora. ¿Sí? Sí. Justo, ¿eh? Premios de temporada próxima hora lo pueden ver aquí. Es uno de los últimos post. Sí, como a las 2, 3 p.m. Ahora México. Perfecto. Recién avisó que va hace dos minutos. ¿Qué? 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 Los premios en la próxima hora van a empezar a distribuirse drogues? ¡Por fin! Con Aigon iba a ser de 80 golpes. Falcon para el puerco. No, no creo que te sirva mucho, bro. O sea, de que te puede servir, te puede servir, pero no sé qué tanto. Pues todavía no usaba Ghost Morales. ¿Ghost en dónde vas a usar? Aquí. Posiblemente. Posiblemente aquí con el... Con el Kork. Pero Ghost de 570 sirve algo. Mucha diferencia. ¿Saben qué? No, es que no puedo... No puedo usar a Hércules, güey. Es que tiene nodo de maestría de las mezclas, chavos. Aquí vamos a hacer uso del pote Tecno. No, ¿saben qué? No, mejor no. No, porque es que no sé cuándo van a estar en la tienda. Bueno, voy a poder comprar uno en la tienda, ¿no? O sea que puedo darme el lujo de usar uno. Pero solo uno. En 50 minutos tenemos que llegar... Al apocalipsis. ¿Ok? Tenemos 50 minutos para llegar a la poca. ¿Y eso por qué? ¿Por qué está? No, por el bote. Ah. Con el chino. El chino podría, pero me van a hacer daño las espinas. Y entre más golpes le doy, menos daño le hago por la carga de flujo. Eh, tal vez no sale el cuchillo de... La rata. ¡Uy, uy, uy! Ya no me dio tiempo ahí. ¡Ah! ¡Qué coraje! Perdí vida innecesariamente, chavos. ¿Pasetear esto? No, seas mamón. Estaba muy lejos, amigos. Le faltó pierna, ¿no? Sí, pierna chica, güey. Pierna corta, güey. ¡Ay, ay, ay! Y tengo que hacerle parry ahora. ¡No, hombre! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Llegamos a sufrir! ¡Llegamos a nuestro sufrimiento! No, este lo bajaba con Agon, güey. Este lo bajaba con Agon fácil. Porque ignora las espinas. Ya tienes combo 9-9. Entonces, lo ignoras. Voy con Hércules, amigos. No hay de otra. Tienes que con tu bote. Sí, el combo del arma X, chavos. Ya saben. ¡Ah! Ese es el pedo, amigos. Este es el pedo. Ok. Tenemos un chance. Me puede hacer un poco más de daño. Va a eludir. ¡No! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Vamos de nuevo con Ghost. No, preferiré Double Warlock en vez de Ghost. Posiblemente. Por los buenos tiempos traje a Ghost. Pero tal vez no era buena opción. ¡Ah! Bueno, le voy a dar los dos golpes. Me pedo. Gracias. Lo que me faltaba. ¡Hala! ¿Cuánta vida me quitó un bloqueo, eh? Por las cargas naranjas esas que tiene, creo. ¡Muere, perro! Sí, se queda subido, Mario. Y se es el canal donde desconcentra la tanga de él. ¡Ay, ay, ay! ¿Te morirás con esto? ¡Ay, ay, ay! Es que ya tienes demasiadas cargas. Ok, ya la hago cero. Le llevo a sus 20 cargas. Ok, ahora sí. ¡Uf! ¡Uf! Vamos, siguiente. Aspecto de evolución, inmune aturdimiento. Ok. Se puede hacer todo el guantelete con Aegon. La gran mayoría, sí, bro. Aspecto de evolución. Inmune aturdimiento. Voy para el dragón y pie grande. Posiblemente te serviría bien, Jair. Ok. Aquí tenemos que ir con... Voy a ir con el chino, amigos. ¡Vámonos con Shang-Chi! ¡Vámonos con Shang-Chi! Por favor. Lo tira a poder, por favor. ¡No! Ok. Llegó la hora, amigos. Llegó la hora de reiniciar. Mejor Aegon de 5 o de 6. Lo pregunto para juntar más combos. Depende por cuánto está duplicado tu Aegon de 6. Si lo tienes por 200, pues Aegon de 6. Si tienes al de 5, pues el de 5 mejor. O sea, si el de 5 lo tienes maxiado. Voy en el modo que me duele el dedo. ¿Con Quake? ¿En serio estás haciendo Quake? A ver. Ay, es que si utilizo antorcha... Vamos a darle una pasada con antorcha. No voy a usar la prelucha. Magneto funcionaría bien. El problema es el nodo de aspecto de evolución. Están a ver cómo se empieza a complicar con el nodo. Va a ganar mucho poder. Gracias. 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 ¿Ya vieron cuánto daño me hace con golpes en defensa? Eso se debe al nodo de aspecto de evolución. No, los premios son los mismos, bro. Por favor. ¡No! ¡No! ¿Qué puedo hacer al respecto cuando hace especial 3? ¿Qué puedo hacer? Ya me morí. ¡Ah! ¡No! Y lo ataque, wey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a quedar demente! Pero porque no están usando suicidas o mejor sin ellas para esta misión. Porque para algunas peleas prefiero no utilizar suicidas, bro. Como por ejemplo, cuando vaya a darle a Apocalipsis y a Void. Me las debería de quitar y no quiero gastar mis runas. Prefiero gastar más objetos. Entonces... Quake sirve también. Pote de anti-especial 3. Vamos a quitarle un poco de vida. Ni de pedo me la soleo. O sea, me la bajo con la avispa. Quítate. Bien. Con quitarle 10% estoy satisfecho. Bueno, eso no pudiste haber hecho... ¿What? Eso no pudiste haber hecho antes, cabrón. ¡Ja, la bestia! ¿Cuánto daño hace en defensa, vieron? Es porque ya los dos conseguimos demasiado poder. ¿Y a pocos golpes? Sereno, moreno, por favor. ¿No? Ya lo intenté No me lo sé eludir La flamita esa al 100% Siempre bloqueo uno de los cuantos golpes O sea, uno que otro golpe Obviamente vamos a usar Un rezo grupal, entonces por eso Es que utilice a avispa Vamos a curarlos luego Entonces Vamos de nuevo con Shang-Chi Venga Vale cabrón Vale cabrón Posiblemente si Posiblemente también El de la Cuenta pequeña tal vez Ahí sí haga stream O lo hago en el del quesito Uy, para, para No seas mamón Casi lo teníamos Con el chinón Bueno, vamos a solearlo con fantasma Ahora chavos Soleado papá De seis golpes De seis golpes ¿Cuánto? Siete golpes Hoy no más Soleadito papá ¿A dónde vas? A tu casa Sobrecarga Este va a ser con Hércules Casi Casi, casi, casi Obvio Bueno, igual puedo usar a fantasma Bueno, siempre y cuando no la cague Ay, ay, ay Si se cura algo, eh Bueno, vamos a ver me mando al lobby amigos me mando al lobby venga uno de esto y uno de esto muy bien ahora si vamonos con Hércules Pepe como van ahi vamos andando creo que esta es la finalización de la segunda linea no creo que este es el si el ultimo de de la linea esta demasiado cerca por favor no maturdas no te sabía esos truquitos no sabía que eras una fantasma son unos movimientos prohibidos chavos unos pasos peligrosos unos pasos prohibidos ya avisaron Josecito este de en la próxima hora ya van a estar empezando a repartir los premios bro tiene como 20 minutos que avisó que van regresas por el polo bro bienvenido 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 ya están las posiciones oficiales de la temporada de guerra dice el Shabbat vamos a ver pues ya se vienen los premios chavales no veo nada al momento tengo que reiniciar el juego si quedamos en segundo Shabbat o no o mejor no reiniciar el juego dice a ver tengo pote tecno así que vamos con fantasma si quedaron en segundo lugar ok thank yous será que habían gente de TSM con esperanza de que what the fuck what que fue eso eso fue un putazo que metida de su madre a la bestia wey wow perro de navajío de navajío su madre wey chenmecrales de los que se suben a la combi wey de cámara ya se la saben dice si cabrón no mames que metida wey si 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 Miguel tal vez sea otra vez la trampa la trampa perfecta así que no caigan a tentaciones a veces en sus cuentas chavales lo que llevaba ya más de 300 guanteletes no que ahí es cuando salió el mentado sus pinches mercenarios de 3 pesos no esa fue ya voy a poder subir otro rango 4 1 merga ah pero ese le iba a escoger en la comunidad no esa es la cuenta secundaria wey no en esta no ni mergas aquí yo subo lo que quiero no ni mergas what que pasa ok aparentemente no la puedo aturdir pepe porque chingados no le des nodos wey que pendejo wey ay 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 yo voy todo bien campante a aturdir a spider wey ay 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 yo sé que no voy a poder hacer como el 5 bueno voy a tener que cambiar el tiene con un ojo abierto no pues si es aquí si es aquí ya vi ya vi wey yo sé que no voy a tener que ir Ok, creo que aquí ya puedo ¡Ay, ay, ay! Que no No le jugamos al vergas Tiene nodo de ojo abierto Y aparte cuando la turdo Se complica Si los premios ya deben estar en el camino, chavos Si ya se ven las tablas de exposiciones Ya No crean todo lo que ven, chavos No creanme a mí A la verga Fuentes oficiales El foro ¿Qué? ¿Cómo eludió? ¿Cómo eludió ahí? ¡Hala, bestia, güey! ¿Cuánto daño me hizo? No puede ser... ¡Hala! Oye ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué me eludió ahí? O sea, igual le alcancé a dar el especial Pero no me debió haber eludido ahí ¿Está quedando loco? ¿Qué pedo, chavos? ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Cierto, Juanjo! ¡Cierto, cierto! ¡Bien dicho! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, 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 ay! Por eso es que con el coleccionista se le... O sea Spider-Wen elude al 100 Cierto ¡Ay, ay, ay! Ok Eh, sí Bueno, sí Eh, un rezo grupal, por favor Igual, mira, ya no lo había dicho Sí Sí, cierto Es más que el propio streamer, chavos ¡Ay, ay, ay! A mí siempre se me va el pedo Ya lo saben Finche streamer de tres pesos ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Eh Voy a Voy a uno de 20% Uno de 20% Voy a echar unas curitas por acá ¡Eh! Amigos, me estoy quedando sin orbes ¡Ah, no hay pedo, amigos! Tengo casi 300 cristales de Paragon Y esos cristales dan ¡Uf! Un montón de orbes Y recargas completas, ¿eh? Tómale ¡No! ¡Uy! Ok Aquí no eludes Bien Llegamos, premios de guerra Ya están llegando Ya están llegando ¡Ya, ya, ya! Bien ¡Vámonos! ¿Cuánto tiempo nos queda en nuestro pote? Tiene que durar hasta apocalipsis ¡23 minutos! ¡No! ¡No! A ver esto Flexibilidad, fuerza de voluntad, matador Ok No, aquí sí tiene que ser Hércules, amigos Vamos con Otro rezo de 20% Otro recito de estos Con esto de vida Sí, va a haberme apertura Lady Musculitos Cuando ella gana poder Yo gano también ¡Ah! ¡Perra! No, pues está bien, güey Ah, es cuando ella usa ¡Ah, ya, ya, ya! Ya me había aguitado, güey Dale, usa ¡Usa! 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 Eso Ahora se ven ¡Ven! Oh, yes No ¿Cómo? ¿Dónde están los críticos, Hércules? ¿Qué está pasando? Hércules Está todo seco ya, güey ¿Cuánto que me anula la inmortalidad? Ya lo estoy viendo, amigos No hay que llegar a eso Hay que matarla Bien La matamos antes Me iba a anular la inmortalidad ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De qué es, Padre? Muy bien Llegamos al mollo Llegamos al mojón, amigos Vamos a curar aquí Otro de... Sí, sí, sí ¿Cómo no? Otro de estos Perfecto El Pepe que anda usando Sus... Recursos que va a expirar, bro Tengo demasiados, eh ¿Qué nodos tenía? ¿Qué nodos tenía? No, 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 no Corvus Hércules está... Espérame ¿Por qué me dejó de generación Si nada más tiene dos proms? No entendí eso, eh Ah, ¿qué decía? Corvus o dúo Rango 4 para la próxima temporada Yo diría que Corvus Usas más a Corvus, ¿no? A ver, voy a usar más al chinito Posiblemente Pero vamos a darle A ver, ahora sí vamos a leer los nodos Ah, cada 20 segundos Moyo completa su petición actual Ok Bueno Voy a revivir Antorcha, amigos Tiburón a la vista La vista Venga, 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 venga Venga, venga Por favor Eso Además, Smulders Tengo que hacerlo Porque ahorita ya me va a dejar de generación, amigos Lo estoy viendo ¡Ay, qué cagón! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! Perfecto Oh, sí Ahora sí Vámonos contra este Abomination No, no, no Vamos a abrir cristalitos Vean estos cristales de pachangón, amigos Qué tan buenos son Diez cristalitos Miren nada más Porque no me preocupan los orbes ni nada ¡Ay, ay, ay! Y otro rezo, ¿eh? Y nos fue mal, ¿eh? Nos fue mal en ese Qué bonito, ¿verdad? Por eso la importancia de volverse pachangón Mira nada más Pero cura, por favor Dale, que ya viene el apocalipsis Uy Dieciséis minutos Justito Esa abominación No, sí estaba, Juanjo Sí estaba Con Aegon te curabas De hecho Aegon igual se bajaba a este Hoy nacen muchos pachangones Hoy nacen los pachangones Kabam Como que va siendo momento de sacar otro título, ¿no? A la verga Tan rápido ¿Qué te pasa de verga? Pepe, ¿por qué no estabas usando suicidas? No creo que sea necesario Tal vez debería Pero no Tira especial 2, por favor Tira especial 2 Con incógnito Como que así Ya De eternidad Easy Ahora esperar un mes Para después de nuevo Obby Wacken obby, bro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aaah! ¡Todo por terminar rápido! ¡Ja, ja, ja! La bestia, ¡Woo! Ay, ay, ay Muy bien Uff, esto estuvo cerca, amigos Vean ese reinenamiento Brutal ¿Ya es la última línea? ¿Ya es la última, ya? Fue rápido, ¿va? Tranquilo, velocista Que aquí va a usar a Fantasmita Puto cabal, esforzándose, güey Por sacar contenido En dos horas ya pasaron todo Es lo que hay Ya van, güey Trabajaremos estos tres meses Estos seis meses, güey Para sacar el mejor contenido Para la comunidad, ¿no? Para nuestros players Y la verga, güey No hay pedo, indirecto Maratón Terminamos todos A la verga No, ¿qué va a arriesgar, amigos? Con Ghost le dice abominación, ¿no? Sí ¿Es lo que acaba de pasar? Agapa 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 ¿Qué pasa? Mis crueldades, maldito Bueno Bueno, el perro este Vamos Vamos Listo Perfecto Una más Dice Pepe Los luchadores que tienes En tu equipo Son en falta Fantasma ¿Con qué personajes La salida? Pues Los que te acomoden Hace ratito decían Doom y Warlock Posiblemente No serían malas opciones Fantasma y avispa ¿No? Sí, sí, sí Ok Este va a estar perro, amigos La neta Es inmune A las desventajas Con Fantasma Me voy a tardar un putero Entonces Voy con el mamalón ¿Vas a contar el chismecito? Ya fue, bro Llegaste cuatro horas y media Más tarde Ya es la última línea, bro Ya no falta mucho ¿Qué? Houston Hemos encontrado una nueva ghost Y está peludo Y mamalón Todo, muchas gracias por el apoyo, chavos Veo muchas caras nuevas Eso es bueno Están aquí La comunidad siempre Se ponen cheos los directos No ¿What? ¿Dónde quedas parado, güey? Ya mató A la bestia Incluso el mamalón, güey Ni el mamalón va a poder Arrugazos, güey Adiós, mundo cruel Madre, güey Madre, güey Madre, güey Madre, güey Uy, papá Estoy seguro que antorcha no va a servir, eh Pero, a ver Estoy seguro Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí Ya están llegando los trenes de temporada, chavos ¿Qué onda la luz de batata? Voy a llegar a mi especial 3 porque quiero ver si la... Con la llama Sí le hago daño Creo que con la llama sí le hago daño De ser así voy a cerrar hasta conseguir la flama O sea, no se la sabía, ¿verdad? Porque cuenta como pelea, ¿no? Sí Sí le hace daño Sí le hace daño Sí le hace daño No estamos haciendo una pelea mala Wow Oh Oh El problema, chavos, es que ahorita Tengo que volver a usar antorcha Hasta conseguir la flama Ok, entonces ahorita Esta es la estrategia, chavos Hacer esto Ok, no lo conseguimos Se nos crashó el juego, amigos Ahorita se va a crashar mucho, eh Ahorita se va a crashar mucho, si es que ya llevamos Cuatro horas y media, imagínate jugando Sí, 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 sí Sí, obvio, claro, claro, claro Por supuesto Buenas, Aula Nice Para oro uno ya llegaron entonces No Bueno, igual puedo conseguirla Vamos a ver, ¿la consigo o no? Nada Se nos crashó Pepe, ¿lo vas a resubir? Sí, ¿no? Pues sí ¿Soporte el guantelete? Sí Hemos gastado Ojo, que este equipo que estoy llevando Yo creo que No creo que sea la mejor opción Es rápido Pero no creo que sea la mejor opción Porque como ustedes han visto He gastado Porque pues He hecho unas peleas malas Una que otras No tan buenas Otras sí buenas Hasta quedamos en segundo, chavos No tarde llegan los premios Entonces Ahorita vamos a curar Levesón, levesón Nada más para no No ser malo Hay que gastar algo, ¿no? Ahí está No gastamos tanto ¿Cuánto porcentaje es para tener la plama? Cada Cada Vez que mueres Bueno, cada pelea que pasa Aumenta en un 20% Creo O aumenta en cierto O aumenta en cierto porcentaje Dependiendo del nivel singular Que esté tu antorcha Pero llega a ser 100%, ¿no? Llega a ser 100%, sí Pues ya saben, chavos, eh Oh, se volvió un aturdimiento el perro Ok, ahora sí Ahora sí tenemos que curar Jugar bien Porque Si la cagamos Se nos puede complicar Ok Aquí hay que tener mucho cuidado, amigos 25k de vida Ah, se desperdicia un k de vida Nada más Ahora sí, chavos Se viene la Creo que este es el que más se me va a complicar Al final Si no lo termino matando aquí, eh Me voy a matar cuatro veces más No, pero esto solamente funciona Si, este Está duplicada tu antorcha Para eso es la dúplica Para que se crashee No, para recuperarla Eh, no se sabe, bro Pero hay un Hay una pelea que ya es 100% Yo ahora creo que había leído que era 20 Ya, pues ya Ay, ay, ay Por favor No way No way A quién Ah, si entró Si Si, no Igual yo no esperaba que lo baneara Pero O sea, sí se me hacía extraño Ese güey no suelen banearlo No eludas, Pepe O le cargas la tercera barra de poder Uy, uy, uy A la perga No 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 ¿Dónde te sentaste, Pepe? La Ok Podemos tener una oportunidad solamente, men Y es esta Es que vean esa curación, amigos No, hombre Imposible, men Imposible, güey Imposible, güey Bueno, estoy queriendo hacer otra flama Es guatelete, dance Bien 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 Madres Ok Ay, amigos Por eso la sufrí mucho ahorita De que me mataron a Antorcha Dije, no, no podía morir ahí Tengo un plan Tengo un plan Ok, todavía no está Todo perdido, chavos No está todo perdido Es el guantelete dance Tengo un plan, amigos El pedo si funciona, güey O sea, igual Antorcha serviría, pero Sin prelucha, pero va a ser complicado Voy a intentarlo ahorita con Hércules Si no sale, pues ya nos vamos a Antorcha, chavos Esto aquí así Revisa el buzón para aquí No hay nada Todavía no me llegan los premios Es acorda al nivel que hayan quedado, chavos Porque creo que tendrías que reiniciar, ¿no? Sí No, y el juego ya lo he reiniciado bastantes veces Mis premios de guerra todavía no llegan Esperen, chavos Ya está aquí, pero todavía no nos llegan a nosotros Calma, calma, calma Tranquilos Llegan poco a poco De todas formas, se va a abrir todo junto, bro Sí, o sea Aunque tenga los premios ya de temporada No lo voy a abrir ahorita Voy a terminar esta misión Así que Que no cunda el pánico Tranquilo Vaquero Serenos Tranquilos Vamos aquí A usar este Venga, que sí se puede Ay, ay, ay No, no, no Pero te preocupa más Que funcione esto Sí, esto es lo que me Me tiene más desconcertado ahorita Ah, sí En la costa se compró esta casa Oh Vamos a ver Vamos a ver Si no nos quedamos atorados aquí, amigos Uy, pero tiene el No desorientar, amigos No Uy Mi daño no es suficiente Al menos con Hércules Ño, 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 ño ¡Ay! ¡No! Tranquilos, chavos No se me desesper... No desesperéis No desesperéis No desesperéis ¿Cómo vas? Ese se hacía con Arcángel Yo lo hacía con Quake O sea, con... Con Aegon lo dejaban 40, 30% Y ya de ahí lo bajaba con Quake Va a tener que ser con Antorcha Tranquilos Aquí lo extrañamos a Quake Sí Aquí sí se extraña Bueno Tranquilos, tranquilos Que todavía Todavía hay esperanza Como voy a aplicar las desventajas Le voy a reducir la regeneración ¿Ok? Entonces, ahorita No me voy a preocupar tanto Por su regeneración Porque se la voy a reducir ¿Vieron? No se va a curar El problema Va a ser el ciclo de vida ¿Ok? Tengo que dejar el especial 3 Justo cuando lo derribe Puede salir bien Puede salir mal No lo sabemos No hagas poder Eso Haz poder Do ¡Do! Te amo Desesperación Al 3 de 3 La sudamos La sudamos Pero lo hicimos La suerte del manco Rico, rico, rico Cuidado, chavos Obvio Guerras afiladas Ok Atravesa los bloqueos Ya no tenemos Pote tecno Aquí nos serviría Igual Bueno Vamos a Vamos a usar El culito aquí Si Si se me da hueva Quake Que equipo Recomienda Puedes llevar El equipo Y servir Si O sea Quake va a ser Para Guardar Muchos Items Muchos Recursos Madres Yo no gano Poder Me acabo De dar Cuenta Al menos Me curo Porque tengo Resistencia A hemorragia Técnicamente Podría Técnicamente Un Basta Es Técnicamente No De Técnicamente Son Técnicamente Técnica Estoy muerto, amigos. Bye. Podría haber sido... ¡Hasta calladito me quedé! Estuvo bueno, amigos. Estuvo bueno. Cierra el bus con un pote, bro. Pero ya no hay potes. Bueno. ¿Aplicarás el tip de Fury? Ya veremos. Es que no quería usar a Fantasma, chavos. Porque no tengo... ¿What? No quiero usar otro potenciador tecnológico. No seas mamón, güey. Ahí la cague, chavos. Ahí la cague. Ahí la cague horrible. Sí, con Ghost con el incorporo yo gano. Pero no la quería usar porque me iba a tardar más. O sea, pensé que con Hércules la iba a hacer bien... O sea, fácil. Pero pues se me había olvidado que no gano poder ahí. Ese fue el problema. Sí, estuvo pasivo ahí en esa... Justamente ahí. Pero fue error mío. No debí de haberlo golpeado. El problema de Killmonger utilizando a Ghost... Que tienes que timear bien... La reverberación. Por ejemplo, aquí ya no me va a hacer daño, pero... Esto es inevitable, amigos. Está, ahí. ¡Oh! Con Pote Tecno ahí estaba muerto ese Killmonger. ¡No! Tenía el imparable. ¡Ay, ay, ay! Ya. El antimancos, amigos. Espéreme, espéreme. Si no me aparece aquí la cajita... Es que ya no tengo, ¿verdad? Ok, ya no tengo Resus. Entonces voy a usar los de 20%. Porque los de 20% todavía tengo varios, ¿eh? Aunque parezca que ya no tengo ahí en el Stash... Todavía tengo varios por reclamar. Así que vamos con los de 20. Me encantó esta misión para vaciar mi almacén. O sea, no vaciarlo porque todavía estoy lleno. Pero vaciar... De lo que tenía en el Stash. No sé, esa es mi mom. ¡Órale, perro! Ah, que me va a hacer daño la reverberación. Me la suda la reverberación, men. Eso. Ya se habían olvidado el Bolt. Sí, oye, sí, ¿verdad? Sí. Y eso que no tengo suicidas, Orquito. Que dije, no voy a poner suicidas. Ok, aquí hay un... Aquí el fantasma lo hace mierda. Pero vamos a usar el chinito ahorita. No sé qué tan bien vaya a ser el chinito. Tiene nodo de relación a distancia. Entonces vamos a activar esto. Ok. ¿Cuántas peleas faltan? Pocas 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 Pues sí funcionó ¿Cuáles han sido las más complicadas? Diría yo que el Sasquatch El Cork también se me complicó un poquito, ¿verdad? El Cork Sasquatch Cork Ah, bueno, el Spider Ham O sea, lo bajamos a la primera, pero fue muy complicado Nos tardamos mucho La Gwen No tanto, o sea, me morí con la Gwen Pero porque Se me olvidó el, 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 ¿cómo se llama? Sus habilidades del, un ojo abierto El mollo no se complicó tanto Lo bajamos a la segunda O sea, tampoco esperaba bajármelo a la primera con la torcha Pero el que se me complicó más Sí fue Sasquatch El Chanchito Porque les digo, fue muy larga la pelea Y Dragon Y Cork Dragon Man Más o menos O igual, fíjate Igual Dragon Man Pero por el equipo que tenía A ver, aquí voy a Quiero usar al chino de nuevo Es que Shang-Chi, amigos, es Es precioso Es precioso Shang-Chi Corazón de León Ímpetu Transferencia cinética Corazón de León Ya estás llegando, Eli Ya llegaron los premios a Mini Buena Ay, bonita curación No nos va a importar, amigos Ay, güey A que no te va a importar Madres, güey No Chavos No me va a funcionar Lo de Revivir, eh Porque no han pasado No ha pasado la hora, ¿no? No, pero ya no es hora, güey ¿Qué? Ya no es una hora, ¿no? Ya no Creo que ya no Eso es lo que tenía pensado, Beto Pero Eh Me tiró el especial 1 Entonces quería recuperar algo de vida Ya llegaron los premios Ah, no Me agregaron Me trolearon Aquí todavía no ha llegado ¿Todo el equipo que llevas es Rango 4? No Nada más Hércules y el chino Vamos a Vamos a curar aquí A la antorcha no creo utilizarlo, la verdad Vamos de nuevo con el chino Vamos a ver No, 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 no No, no, no No, mi Goose no. Se me salió San Wilson, no sé si estás feliz o enojado. A mí no me gusta tanto. 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 A mí no. A mí no me gusta tanto. 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 Vamos a ver. A mí no me gusta tanto. 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 Ok. Ok. Ya llegaron los premios. Ahora sí. No. Uy, uy, uy. Casi. ¿Qué? Toque mortal. Si me toca, me muero. Ok. Aquí es el de interceptar. Ok. Y ahorita voy a perder 25% de vida, ¿no? Ah, bueno. No está difícil este Thanos. Ah, bueno. Ah, pues ya valió beat. Ya valió madre, güey. Bueno. Me falta conseguir el Kraven. Nice. Bueno. Bueno. Momento. ¡Momento! ¡Momento! ¡Reclame, chavos! ¡Reclame! ¡Qué cabrón es el Kluz, ¿verdad? Sí. Ok, chavos. Bueno. Nice, nice, nice. Nice. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué jugoso! Bueno. Guantelete, ¿eh? Ya, 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 ya. Perfecto. 50 piedras singulares ¡Uy, papá! 25% Por si no sale Omega Sentinela, chavos Uno nunca sabe Bueno, chavos A ver, voy a iniciar con el video, ¿no? Porque se viene la apertura, amigos ¿Ok? Dos, tres, tres, tres